El verdadero sabor del café, café los álamos. Nos encontramos con el profesor Rafael López Martínez, que es el presidente del Consejo del Banco de Alimentos y su vicepresidente que es el licenciado Ricardo Hernández Arbizu. Profesor, antes que nada, ¿por qué un terreno del tamaño de medio campo de fútbol? Profesor, necesitamos un terreno que tenga suficiente campo para un almacén en el que nosotros llegamos a tener muchas toneladas de alimento. Ricardo, ¿por qué ahí? ¿Por qué tiene que ser ahí? Porque es la mejor opción que tiene. En los terrenos que se dieron, la ubicación para que la gente que viene de las comunidades pueda tener acceso a camiones, en más de la escuridad para cuando llegue la mercancía. No puede estar en lugares lados donde esté el banco, en lugares lejanos que es el operativo para la gente que nosotros buscamos. Profesor, pero desde que inició su intención de tomar posesión, de iniciar con la construcción, se han enfrentado el problema en la escuela de que dicen ellos que nadie les ha comunicado o decían en un principio que nadie les ha comunicado sobre ese terreno. Además, alega a la escuela que no les han cumplido el gobierno del Estado. ¿Cómo encarar esto, profesor? Allí hay una contradicción, porque si no les avisaron nada, que no les han cumplido. Es decir, nosotros en cuanto supimos del terreno, la directora entonces, Lupita Ibarra y otras personas del banco, fueron a la escuela. Les dijeron, no, ese terreno es de nosotros. Entonces, nos dimos a la tarea de averiguar si había un legítimo propietario allí. Vamos a correr, no hay nada. Se va a registro público de la propiedad, no hay nada. Entonces, ante eso les avisamos, miren, vamos nosotros ya a tomar profesión, no les vamos a dejar, me dijeron así. Bueno, como ustedes gusten. Nosotros no tenemos problemas con ustedes, pero nosotros seguimos nuestra gestión, seguimos trabajando para tener todo. Escuchaba yo a la directora en meses pasados, que ella, con papel en mano, sustentaba que, según el escrito que tienen ustedes, el terreno que les cedieron no es ese pedazo, que tendría que ser parte de la esquina ya construida de las escuelas secundarias. Ahí, inclusive, se hizo un convenio, en el primer convenio hubo una reubicación de una parte del terreno, de tal campo de fútbol. Entonces, se ubicaron viendo los terrenos ahí, bienes y posiciones lo hizo. ¿Por qué pararon la obra, profesor? Porque llegaron maestros y alumnos y nosotros, naturalmente, no vamos a provocar un enfrentamiento que lo único que nos puede llevar es a delitos. Entonces, esa es la razón por la que nosotros hemos cedido. Pero hemos cedido nada más en eso, porque nosotros no podemos ceder a la necesidad perentoria que tenemos de construir un edificio. Profesor, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas, en los próximos días sobre este caso? Nosotros estamos en este momento haciendo el estudio de mecánica de suelos. Ya se ordenó también el estudio de impacto ambiental. Nosotros estamos haciendo esa inversión para seguir adelante con nuestro proyecto. Café Los Álamos. Pesquera 902 al Norte, 642-422-1247. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!